Música Deseo compartirles a continuación aspectos relevantes de nuestra gestión durante la vigencia 2018 en materia estratégica, misional y de apoyo. Se destaca la oportuna y eficaz articulación con las autoridades regionales, propendiendo por atender de manera integral el fenómeno migratorio desde Venezuela, accionando en tal sentido las diferentes competencias institucionales por factores de atención tales como la salud, la educación, el sector laboral y la seguridad ciudadana, entre otros. Sin perjuicio, claro está del ejercicio pleno de control migratorio y en especial el ejercicio sobre la aplicación de las medidas excepcionales proferidas por el Gobierno Nacional en beneficio de la regularización en nuestro país de dicha población migrante. Resulta oportuno referirnos a la gestión de recursos realizada por vía de los fondos de seguridad territorial de Fonseca, en los cuales tuvimos la oportunidad de presentar proyectos varios en materia de dotación de llantas, combustible, adecuación de oficinas, como lo fue la del área de verificaciones en el Centro Facilitador del Servicio Migratorio de Pereira, la adecuación de la Sala de Inmigración en el Aeropuerto Internacional del Edén. Proyectos fueron aprobados y ejecutados en un total de 119 millones de pesos. Haciendo énfasis en que en materia de ahorro de combustible, frente al presupuesto asignado por la entidad para la evidencia de 2018, se pudo materializar un ahorro de 28 millones de pesos. El acercamiento a la población migrante a fin de una orientación pertinente sobre su estatus migratorio en Colombia, sobre su regularización, sobre sus derechos y otras circunstancias asociadas al fenómeno, ha sido y continúa siendo un permanente ejercicio en el que utilizamos diversos canales de comunicación, como son los de los gobiernos locales, autoridades, sociedad civil, gremios y academias. Este GEN permite, en doble propósito, realizar controles y al tiempo hacer prevención en temas relevantes, como el de la trata de personas en población migrante venezolana, ya sea en la modalidad de explotación sexual y o explotación laboral. En cuanto al número de operativos de GEN, hemos realizado un total de 14, 8 en Risaralda, 5 en el departamento del Quindío y 1 en el departamento de Ocalde durante la vigencia de 2018. Se logró mediante operativo conjunto, Grupo Goat Migración, Sijín y Fiscalía General de la Nación, la desarticulación de una estructura criminal que en el departamento del Quindío estaba dedicada, entre otros delitos, a la trata de personas, en la modalidad de explotación laboral, victimizando migrantes venezolanos. Fueron capturadas y judicializadas 6 personas y al tiempo rescatados 10 ciudadanos de la mencionada nacionalidad. Esto mediante la suscripción de 3 nuevos convenios en materia deportiva, capacitación y esparcimiento. Además, el sostenimiento de convenios anteriores en su total 6, con el Parque El Café, Balsaje Quimbaya, Termales de Santa Rosa, Ligas Risaraldense de Natación, Hortocentro y Medicina Prepagada Comeba. Además, se hicieron a cero costo 16 capacitaciones y 62 actividades entre campañas, ferias de turismo, stand en salud, bancarios, educativos y emprendimientos.